Hola amigos y amigas de turismo, les mando un cálido abrazo y un bonito festejo para el día de hoy en su día. Mi nombre es María Emilia Nerla y estoy agradecida por todo el trabajo que vienen haciendo para poder brindarnos un nuevo mundo y poder descubrir a través del turismo que plantea el espíritu de la ciudad. Les mando un gran y cálido abrazo.